¿Qué pasa con los conejos? Y bueno, ahora hace falta que el negro Echeverry prenda fuego y caliente un poco el disco y ya vamos a pasar, digamos, a la comida propiamente dicha. ¿Cómo lo trozaban? Bueno, es bastante parecido al trozado del bollo, ¿no? Se sacan, en este caso, los cuartos, ¿no es cierto? La parte trasera, la parte delantera y después se trozan de esta manera, que quedan unas hermosas presas suculentas. ¿Y son todas iguales de magra o hay alguna parte más rica? No, en general es una carne, como vos podés ver, que no tiene nada de grasa, es totalmente magra. Bueno, Huguito, entonces ya, el negro hizo todo el trabajo artesanal de romper los cajones para hacer el fuego. Así es. Se ha hecho el fueguito, esto precisa llama, como ya hemos visto en alguna otra oportunidad. Debemos hacer una mención para el amigo Bata, que nos ha prestado su disco. Sí, sí, sí. Y bueno, y continúas vos, entonces ahora estamos sellando el conejo. Ahora vamos a sellar el conejo. Le hemos puesto un poco de aceite de oliva, en este caso, pero puede ser aceite común también. Y bueno, estamos sellando las presas, le hemos puesto orégano, le hemos puesto laurel, albahaca, para que las presas vayan tomando sabor. Perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Y luego lo vamos a dar vuelta, cuando haya hecho un doradito, se da vuelta, se dora del otro lado y ya después se le empieza a poner los vegetales. Y después, digamos, un poco de vino blanco, digamos, para que se termine de cocinar entero. Exactamente. Bien, muy bien. Bien, bien, bien. En este caso, le retiramos un poco de fuego porque ya la temperatura del disco está ideal. Del disco está, digamos, ideal. Si no se puede quemar. Claro, exactamente. Bien. Bueno, Hugo, estamos viendo que está levantando un dorado, este conejito, espectacular. Bueno, esa es la idea, hay que tratar de que las presas estén sueltas, ¿me entendés? Que no se produzca el pegamiento porque eso se puede quemar y entonces le da un sabor distinto a la comida. Ahí ya hemos dado vuelta las presas, estamos dorándolas del otro lado. Perfecto. Ya prácticamente está, son más o menos 8 o 10 minutos de cada lado y le vamos a empezar a agregar las verduras, en este caso. Todo el color, digamos, ¿no? Exactamente. Le vamos a agregar, como la cebolla. Una frase del gourmet de hoy era, digamos, un arcoíris de sabores. Un arcoíris de sabores. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Este, ahí le hemos agregado la cebolla. Obvio que era del gourmet Hugo Duraceg, ¿no? Del carácter de televisión. Má de Ingo Aleguardo. Exactamente, muy bien. Este, aquí tenemos morrón colorado, morrón verde, zanahoria. Este, esto lo vamos a distribuir un poquito para que vayan las presas tomando todo el sabor de la cebolla, en este caso. Y le agregamos ahora el morrón y la zanahoria, ¿no es cierto? Ahí está, muy colorido, ¿viste esto? Hermoso, hermoso. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, la comida entra por los ojos, ¿no? Sí, así dice. Acá tengo un poco más de zanahoria y puerro, que le da un muy buen sabor. Del puerro hemos, prácticamente, aprovechado la parte blanca, ¿eh? La parte verde la hemos dejado. Y acá tengo un provenzal, que es este, ajo y perejil. Que eso lo vamos a poner dentro de un ratito, porque ahora le vamos a agregar... Para que no se queme, ¿no? Para que no se queme. Perfecto. Ahora le vamos a agregar, sí, un vinito blanco. Un vinito blanco, perfecto. Lo regamos con un vinito blanco, que le va a dar un toque muy particular también, porque al evaporarse queda, digamos, el buquete del vino. Y lo demás se evapora, digamos. Y bueno, ahora a esperar, a esperar y... Bien. Y a afrontar el estómago para... Perfecto. Bueno, Hugo, te sacamos ahora un poco de la cocina para hablar de más de un tema... De tu cuestión artística. Contanos un poco cómo te iniciaste en la música. Sabemos que vos te llegaste a Gualeguay ya un poco más grande, se quiere, que no sos nacido acá. Contanos un poco de esas cuestiones. Bueno, yo nací en la provincia de Corrientes. Papá era ferroviario y bueno, lo trasladaban cada dos, tres, cuatro años, de un lado para otro. Yo soy integrante de una familia numerosa, somos nueve hermanos, más los viejos, once, eran un familión. De modo que yo, mi niñez, la pasé en Curuzucuatiá. Tuve una niñez muy, pero muy feliz. Recuerdo una casa enorme, con mucho patio, muchos árboles. Y eran épocas en que todo era una verdadera inocencia. Nos fabricábamos los juguetes, jugábamos con cualquier cosita. El mundo ha cambiado todo eso, ¿no? Y bueno, después a papá los jubilan y en el año 61 llegamos a Gualeguay. ¿Por qué? Porque mi madre es entrerriana, nacida en Médanos. Y tengo varios hermanos que han nacido acá en Entre Ríos. Algunos en Gualeguay, en Gualeguaychú, en Maciá. En fin. Somos los únicos correntinos. Soy yo y mi hermana menor, la menor de todas. que es Inés, y que yo estoy justamente viviendo allí en la casa de los viejos, ¿no? Con Inés. Y bueno, cuando llegué acá a Gualeguay tenía 11 años de edad. Yo recuerdo en Curuzú, eso sí, que se escuchaba mucha música. Y papá había comprado un huincojón. Y recuerdo que había muchos discos. Discos de música latinoamericana, de orquestas internacionales, de tango. Y también de folclore. Recuerdo los discos de pasta que había que escucharlo en 78 revoluciones. De Atahualpa, Yupanqui, de Falú, de los fronterizos, los chalchaleros. Que en sus comienzos grababan justamente en discos de pasta, ¿no? Después vinieron los de vinilo, los longplay, ¿no es cierto? Y bueno, en casa se escuchaba mucha música. Pero yo todavía no tocaba, no se me había dado por la música. A mí se me dio la música en Gualeguay. Claro. Antes de que te metas en el tema musical, te pregunto, ¿de qué ascendencia es el apellido tuyo? ¿Tus familiares son inmigrantes? O sea, ha venido de... Sí, papá es nacido en Ternópol, un pueblito de Polonia. En ese entonces Polonia estaba bajo bandera rusa, de pelote, ¿no? Yo hace poco me puse a buscar... Existe el pueblito Ternópol, pero ahora pertenece a Yugoslavia, por ejemplo. Porque Polonia siempre fue así, muy territorialmente, muy peleado. Un rato era de Polonia, otro rato era de Yugoslavia. Y bueno, somos primera descendencia, digamos. Claro. Bueno, Hugo, nos decía que la música o la guitarra se te dio acá en Gualeguay. Contanos un poco más de eso. Bueno, como yo te decía en el bloque anterior, a los 11 años tenía yo cuando llegamos a Gualeguay. Y siempre yo tenía así algo con la música, ¿no? Pero era rítmico. Te cuento. Mamá en casa vio un aparador, que todavía está. Tenía un sonido muy particular y parecía, se semejaba a un bombo. Entonces yo me sentaba en el suelo y cantaba a capela, acompañándome con el aparador. Es una cosa hermosa. Y sí, cantaba la zamba, que en esa época se cantaba todo. Había mucha influencia de Salta, del norte, de Santiago, Tucumán. Nosotros, los entrerrianos, todavía no teníamos una música identificatoria. Claro. Que después vino a través de un estudio que hizo don Linares Cardoso, que tampoco es nuestra la chamarrita. Él más o menos la adoptó y le dio un ritmo un poco más cadencioso, tal vez, de la chamarrita uruguaya o de la cimarrinha brasileña, ¿no? Brasil, claro. Un ritmo que lo trajeron de la isla Azores, según estudios de Asunzado. Allá por el siglo XVII, la trajeron los esclavos. Así como los esclavos trajeron todos los ritmos, prácticamente, ¿no? Claro, claro. Y bueno... Sí, ese es un tema interesante. Lo de la guitarra, me empezó a picar el tema de la guitarra, me miraba, no tenía guitarra. Recuerdo que cuando cada vez se hacían, digamos, más fuertes las ganas de tocar guitarra, y no tenía guitarra. Entonces, al negro Basualdo, un querido amigo, él tocaba en una orquesta rítmica, en los bailes en Gualeguay, y tenía una guitarra. Entonces yo un día fui, le golpeé la puerta de la casa y le digo, Beto, no me prestás la guitarra. Y yo, ay, dice, qué problema hubo. Y dice, vamos a hacer una cosa, dice, yo los miércoles de 4 a 6 de la tarde te la voy a prestar. Entonces, todos los miércoles iba, y como podía, me rebuscaba, miraba, y empecé a hacer los primeros tonos, y ya me embalé, me embalé. Nunca estudié música. Lo mío es absolutamente de oreja, como se dice comúnmente, ¿no? Y así fue donde me prendí con la viola, ¿no? Yo amo nuestra música, amo la chamarrita. Tuve la suerte de haberlo conocido a Don Linares. Tuve muchas veces conversando con él, cuando vivió en Colón, por ejemplo. Después vivió en Concepción Uruguay, luego se fue a Paraná, y su vida se esfumó en La Paz, donde él había nacido. Y a través de Don Linares yo aprendí a amar nuestra música. En este caso, la chamarrita, la milonga entrerriana. Y bueno, desde allí también comencé a esbozar mis primeros versos. Componía, hacía cositas que las cantaba yo. Nunca me animaba a cantarlo así en público, en los actos de la escuela, por ejemplo. No cantaba mis cosas, porque me daba vergüenza. Allá por el año 74, 75, Mario Alarcón Muñiz, un gran amigo, un maestro para mí, me dio un empujón y me dijo, no, lo tuyo vale, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Y me metió en la cabeza. Y bueno, me animé a subir a un escenario y cantar un par de temas míos, ¿no? Y bueno, así fue más o menos el comienzo en la escritura y en la guitarra. Y previo a eso, tus primeros pasos en la guitarra, ¿qué tocabas? ¿Tocabas música más del norte, zamba, chacarera, eso, hasta que llegó la música del litoral? Zamba, zamba, chacarera, eso, y de ahí no salía. Chamamé, algún chamamecito. Pero ya te digo, en aquel entonces no teníamos nosotros una música identificatoria en la provincia. Eso fue impulsado por Don Linares, después por Santo Tala, y empezaron a aparecer músicos, los hermanos Cuesta, en fin, que, digamos, pusieron en consideración del gran público argentino la música entrerriana, en este caso la chamarrita, ¿no? También anduviste un tiempo viviendo allí en la Patagonia, en Neuquén, y grabando algunos discos. Contanos un poco de eso también. En el año 87 se me dio la posibilidad de viajar a la Patagonia, con un gran amigo, Gustavo Echegaray, y bueno, fuimos a Ushuaia, Tierra del Fuego, y tuvimos, digamos, algunos, un par de meses, conociendo todo ese sur tan extraordinario, tan hermoso. Conocí parte de Chile, el sur de Chile, y bueno, y de ahí me vine para Río Gallego, Comodoro Rivadavia, recalé en Río Negro, en Bariloche. Realmente me gustó mucho ese pueblo y me quedé a vivir 12 años. 12 años pasé en Bariloche, donde, y ahí se me dio la posibilidad de grabar mi primer disco. Antes, digamos, como solista entero mío, porque antes habíamos hecho una hermosa producción con Cari Pico. Habíamos grabado un disco que se llamó De la Raíz al Vuelo, y que ahí, fíjate, bueno, la particularidad de esto era el rescate de dos viejos cantores de la región, como fue el negro Mateo Martínez y don Tránsito Albornoz, de Galarza, ¿no? Y bueno, ese disco lo compartimos con Ricardo Maldonado, bueno, yo, por supuesto, Cari Pico, y Tiki Oliveira, que es un músico chamamesero de Galarza, de La Raíz al Vuelo. Y después viene tu disco solista allá en... En Río Negro, en realidad yo lo grabé en Buenos Aires al disco. Se llamó Palos de Bajo, que hacía alusión al tema de Omar Morel, un tema que pegó muy profundamente, fue un tema que ha sido grabado por muchos intérpretes de prestigio realmente. Y bueno, ese fue mi primer trabajo. Luego, en el año 98, me voy a vivir a Neuquén. Allí conocí personalmente a uno de los grandes autores argentinos, don Marcelo Verbel, y compartimos con él, con los hijos, con Hugo, con Marité, muchas guitarreadas, mucha música. Recuerdo ese dúo maravilloso que tenían los hijos de Marcelo Verbel. Claro, los hermanos Verbel, el Hugo y Marité. Arreglos vocales hermosos, cantando. Y luego, trágicamente, Hugo se murió, quedó Marité sola, que hasta ahora anda cantando. Y bueno, ahí grabé justamente mi segundo disco, como solista, digamos. Y en el año 2000, pegué la vuelta para Gualeguay. Hemos puesto un potecito de crema para hacerlo un poco más liviano, digamos. Y ahora, por último, le vamos a echar el provenzal, que es, ni más ni menos, ajo con perejil. Perfecto. En este caso, natural, ¿no es cierto? Que viene también en paquete el provenzal, pero en este caso es... Totalmente natural. Sí. Entonces ya prácticamente estamos en la etapa final. Cinco o diez minutos y comemos. Sí, sí, sí. Cinco o diez minutos y comemos. Listo. Lo vamos a tapar. Lo tapamos. Eso. Para mantenerlo calentito bien. Perfecto. Lo tapamos. Lo tapamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video